internacional y quiero presentarles a continuación esta historia que trabaje este fin de semana porque porque hay mucha gente que se ha puesto a investigar o se encuentra como que tan extraño si es que la actriz costa licencia maribel guardia tiene la pócima de la eterna juventud esto porque a sus 60 años ella nació en 1959 o sea que va a cumplir 61 años y a sus 50 a sus 60 años esa esa señora parece una niña comparada con una de 20 o 30 años parece una niña así que disfruten este reportaje donde hablamos algunos secretos de belleza de ella ella tiene 60 años de edad pero una de 20 o 30 años no le da ni por los tobillos a la actriz costa ricense maribel guardia cuando de belleza y conservarse se trata la también cantante compartió varias fotografías celebrando sus 5 millones de seguidores en instagram de verdad que esta mujer tiene el secreto de la eterna juventud la actriz que hizo carrera en méxico decidió mostrar a sus seguidores que la edad no está peleada con la sensualidad por lo que se quitó la ropa y sólo se cubrió el cuerpo con unos pequeños pedazos de papel brillantes maribel tiene un cuerpazo de envidia y un rostro juvenil que parece que los años no causan estragos en su persona pero lo que todos se preguntan cuáles son los secretos de maribel entre las confesiones que ha hecho expresa que cuando se da cuenta que sube 3 kilogramos inmediatamente se pone a dieta y hace más ejercicio para perderlos deja de comer carbohidratos y come pura proteínas además ha revelado que posee un pantalón de cuando tenía 17 años al cual es su límite una de las preguntas más frecuentes hacia maribel guardia es cómo se hace para cuidar su piel y mantenerla tan joven la actriz comentó que tiene una rutina de belleza estricta tanto de día como de noche el primer paso es desmaquillarse perfectamente y luego empapa una toalla con agua caliente y la aplica sobre su rostro para abrir los poros posteriormente aplica suero hidratante y una crema al día siguiente por las mañanas aplica hielo en su rostro y después nuevamente el suero y la crema algo que es cierto es que maribel guardia ha mantenido un estilo de vida saludable durante toda su vida y si bien sus trucos de belleza no son milagrosos si nos pueden ayudar a mantener el peso ideal y a mantener un rostro más cuidado otra que está bastante contenta es la productora y actriz el inesto libio y es que este fin de semana